Gran festividad en honor a la Virgen de la Asunción, Mama Ayu, patrona del distrito de Axo, Antonio Raimondi Anca, a realizarse este domingo 7 de agosto, en su local institucional, Asociación Centro Social Axo, calle Las Violetas, urbanización Villa Las Flores, Fuente Piedra, kilómetro 27, al costado del complejo deportivo, ARPAR, organiza la directiva de la Asociación Centro Social Axo, Para amenizar este magno evento, llega la gran banda Showmix Shambora, Los Machazos, con su estilo ancashino, miramos juntos nuestras costumbres, como en nuestra tierra, con el tradicional Dantajitai, por la tarde en escena, Presentación del gran Helio Minella, al son de la banda Showmix Shambora, representando al Chimaichi Callejón, Abandonaste a mi pobre corazón Y Santagua, y la agrupación Luna, presentación de marinera, para degustar ricos platos típicos, la cerveza, en la vida, ya lo sabes, vamos a celebrar la gran festividad en honor a la Virgen de la Asunción, Mama Ayu, local, asociación, centro social Axo, Calle a las Violetas, urbanización vía las flores, Fuente Piedra, kilómetro 27, al costado del complejo deportivo, ARPAR, los esperamos, para el recuerdo, el evento será filmado por las cámaras de Calpaza Producciones, el Perú.